hey a todos aquí goleagle estamos en grid autosport vamos a correr la carrera está en dificultad very high sin ayudas de nada de conducción ya verán los derrapes pues que comentarles estoy en live tengo que concentrar un poquito pero hay el puto mismo inicio de es en serio es en serio siempre estrellan en el puto inicio parece que la vía está retrasada está loca la puta vida mirenlo y pues lo que les quería contar es que si me dicen que grid 2 es el 1 y el 1 es el 2 y este es el 3 se las creo porque creo que el con grid 2 les les vendieron mierda seca a toda la gente de la verdad déjame me bloquear cabrón está bastante entretenido estoy en este campeonato como ven de monoplazas y pues no voy tan bien en la clasificación así que tengo que sacar un buen resultado aquí o me o me voy despidiendo de algún triunfo o de más bien del objetivo porque triunfo lo dudo es que aquel cabrón me viene presionando no quiero que me toquen que ando chido ah sche en serio estaba me moven blot ryarn qué como apego es pego .. �mem chido querido mi sexto maldita sea puta madre pero quien sabe que me tumbaron estos cabrón tengo que alcanzarlos tengo vuelta y tantas pero es como rapa esta mierda loco un control es difícil controlarlo hay que controlar la aceleracion para no hacer trompo eso es eso es eso es hay que hacer que el coche se vea estable con la aceleracion estable y rapido uy ya se me puteo la direccion es que este cabrón no se mueve se va a frenar aqui ya lo van a ver ya lo van a ver ya lo vieron típico uy aqui me habia pasado lo mismo uy otro que hace trompo mas puntos para mi no ah fuck con eso de over white lines lo odio mis tiempos te te quitaban tiempo por pegarle a alguien o cortar la pista buenos tiempos por cierto buenos tiempos por cierto uy 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 no me rebasen biches noo ese cabrón ay ahi estaba en cuarto fuck ya no quiero perder el quinto me cago en la puta todo por querer ir por el cuarto oh mi quinto no, no, mi quinto, mi quinto, mi quinto, mi quinto la puta caadisimo el final Hijo del cabrón de la vuelta rápida Hijo del cabrón de la vuelta rápida Es 1.26 Es que traen buenos coches Es un equipo Raven West Yo a esta vuelta le iba a hacer bien rápida Como 1.26 también Pero pues ya ven Sexto en el campeonato Falta otro evento Tengo que quedar quinto para que mis Records Finalizando Creo que ya los comprí todos Sponsor Objetivos A ver Es que te dejan muy atrás Joder Ya no falta nada Ya fue el final o que pedo Es que me confunde Este menú es superior a este grid Mejores gráficos Mejores música Mejor menú Mejor organización Mejor estilo Mejores coches Cop kit Otro esquema De juego O sea es Es que es otro pinche juego La verdad Lo otro era mierda seca Supone que esta es la última Y... Ay wey Hasta que salgo un seabo Cámara 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 No hay cámara como la otra Ni modo Hay que manejar con esta Mamá Yo quiero Primero Tengo hambre No me conozco La puta pista Tendré que conocerla Tremenda bloqueada No me dieron White White line Ay mamá Estos cabrones Se derrapan Que da gusto Tiene cockpit cam Cámara Por dentro Muy inestable El coche La verdad Creo que se han superado Un poquito más En simulación Que en hacerlo Tanto arcade Leve Leve La simulación Tiene bloqueada Me cago Con esta curva Este es el circuito De Red Bull Se supone Apenas corrido En Austria Tendrás que ir A mi ritmo Compadre Valtan otras vueltas No me toques Que ando chido Esta es la curva Que me mata Joder Joder Pésimo Es que no le calculo bien La vuelta rápida De la carrera La acabo de hacer Y no me jodas No me jodas En Grit 1 El derrape Era controlable Y aquí no Si te derrapas Como que ya no te dejas Recuperarte Y en Grit 1 Era todo lo contrario Parecías Bailarina de ballet En mis tiempos No me ganaban Este cockpit cam Están viendo Que ven ahí Volante borroso Los creadores Se lo robaron A un hacker Que lo había hecho En Grit 2 La idea Y aquí está Godemaster Se está quedando Sin ideas Al parecer Desde que sacó Grit 2 Se le borraron De la mente Por cierto Está en Berryheart Falta la última Hay que hacer Vuelta rápida Vamos por la vuelta 39 segundos Tengo que hacer Joder con los White Lines Andale Anda haciendo Vuelta rápida Y ya te Valiste Shit No se pudo Fue un poquito Ambicioso En chocarlos Al principio Pero Era la única Forma que tenía De vencer Un equipo Como Raven Raven West Aunque no queda Un Raven West Ni nada Que es al último Drive 40 km En los Eventos de cargas 11 Lider de vuelta Durante el evento 1 Completado Finish Ahead To terminate Teammate In the race Event Bueno Hay que Se lo debería De completar Pero Siempre hay Peros Next Event Todavía toco Otra Joder Hotkin Heimring Shortcurl Este circuito Me gusta mucho Como Bastante Técnico Y Como que te deja Ser un poco libre Al principio En la primera curva Te da Posición Te da Confianza De poder tomar Posiciones Pero Espero que Nos vaya bien Vamos Vamos allá Que siempre Se chocan Estos cabrón Uff Uff Se me viene No mames No mames No 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 Malísimo Ahí No debo Debo De perder Tiempo Otra vez Mierda Con Estos Tipos Y ya Me jodrio La dirección Vale Se estrellen Ok Eagle Jajaja, toma la cachetada con guante Ay no mames Tengo desgastada la llanta, que pedo Ya era mi último flashback Así que si la cago, la cague Ay no mames Última vuelta Última vuelta No mames, no mames, no A ver, no soy el cabrón Tengo que alcanzarlo joder Ah, está bien pinche lejos Cabrón Se nota que están en very high Very hard Jajaja Jajaja Ay un poco difícil ¿Dónde quedó Müller? Uh, ya gané Uh, ya gané Uh, ya gané Jajaja Y aparte le ve la escudería quinto Quinto empate Jajaja Mames Jajaja 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 Y como siempre les digo carnales Me gustan favorito Compartan Con sus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.